Buenos días, mi nombre es Luis Pérez Barrera, soy contador público colegiado. Tengo experiencia en presupuesto público, experiencia en rendiciones de cuenta, también experiencia en lo que son liquidación de beneficios sociales. He trabajado en el sector público, en el sector privado, y tengo adaptabilidad a cualquier tipo de empresa. Si usted quiere contar con mis servicios, tome los datos que están en este link. Gracias.